Celebrando el cumpleaños número 27, mi gente, los quiero, los amo. Gracias a José Jiménez y su familia, de verdad que se guillaron. Dios sabe que no miento, que es la primera vez que hacen esto, de verdad. Me agradecido con esa gente, mi gente. ¿Y hay un incendio? ¿Y eso es Brian? Real G4 Live, papi, los de La Verdadera Vuelta. Hola, padre, el diablo. La cola ahí con la cervecita y yo, mira, con vinito. Este yo siempre con mi cerveza y él siempre se vino, tú sabes. Se vino. Nos vemos, mi gente, se me cuidan.